Bueno, estoy con Oscar Mempo Yardinelli, escritor, periodista, y lo convocamos aquí a Bicho de Campo sobre todo porque es uno de los que firmó y impulsó seguramente, y más bien dictó, un documento que muchos actores de la vida política y social, antes del anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a la expropiación, firmaron, digamos, y difundieron diciendo hay que expropiar Vicentín. Entonces queríamos hablar con él, básicamente, para entender las razones que justifican esta decisión o por las cuales esos apoyarían una expropiación. ¿Cómo le va, Mempo? Gracias por hablar con Bicho de Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queridos. Fue así, ¿no? Varios días antes, un par de semanas antes ya pedían la expropiación. No tanto. Digamos que algunos de nosotros, de los que confluimos en esto, básicamente, Pedro Pedetti y yo, que somos miembros del Manifesto Argentino, y que venimos trabajando el tema agropecuario hace tiempo, sobre todo Pedro, que es un experto. Y veníamos ya con esta preocupación dándonos cuenta de que Vicentín tenía un mal destino con la deuda que tenían ellos y con el comportamiento que era evidente, ¿no? Que hay tanta denuncia, denuncia y comentario periodístico abundante. Entonces, y se sumó a esto Claudio Lozano, que es un hombre que está en el Banco Nación y que tiene una información, obviamente, privilegiada al respecto. Y bueno, y en una conversación así un poco casual por estas vías, ¿no? Por estas vías indirectas, inhumanas que tenemos en cierto modo, bueno, nos pusimos a conversar y nos dimos cuenta de que podíamos proponer un documento que llegara al presidente. Esto rápidamente se difundió, fue muy generalizado, hubo mucha gente que se enganchó con la propuesta de ese primer texto. Decidimos también que era una buena oportunidad de pedirle al presidente una entrevista para hablar sobre esta cuestión. Y bueno, y muy rápidamente, no podría decir que por nuestra acción, pero digamos, posiblemente fue coincidente o por otras vías, Alberto Fernández hizo el primer anuncio. Bueno, pero claramente alguien de los que firmó este documento, que es Claudio Lozano, es quien más argumentos se está aportando desde el lado oficial para avanzar con alguna intervención en Propección de Vicentín. Bueno, es lo que tiene básicamente la buena información del banco, desde luego. Es uno de los principales acreedores de Vicentín. Pero digamos que en general, en la sociedad argentina, esto se instaló rápidamente. Nosotros creo que dimos un empujón, no voy a decir que no, pero eso se instaló muy rápido, porque en muchas conversaciones que uno tenía en los ambientes políticos, sobre todo en el ambiente agropecuario, desde la perspectiva, digamos, del agro que trabaja, no del agro que especula. Esto era una preocupación muy grande. Es decir, Vicentín significaba y significa muchos miles de puestos de trabajo, significa cantidades de cooperativas que son sus acreedores, cantidades de campos que están en producción y que han entregado producción, han entregado este grano y que quieren cobrarlo, obviamente. Esto significa pueblos enteros que están detrás de estos productores. Significa también una preocupación para muchas entidades, gente como yo, digamos, yo no me perteneco a ninguna entidad, ni soy un hombre del agro, pero muchos ciudadanos que teníamos una preocupación por un montón de aspectos colaterales, que tienen que ir incluso más allá o más acá o a la par de la corrupción, del evidente saqueo que ha habido de esa compañía, la cantidad de negocios turbios, pero cosas que tienen que ver incluso con la necesidad de que el Estado tenga, el Estado va a generar una perspectiva de control, en gran medida de control de las exportaciones. Las agroexportaciones son prácticamente una de las principales fuentes de ingresos que tiene la República Argentina. Sí, bueno. No hay control sobre eso. No hay control. Y la aduana y la FIP y todos los organismos caros, funcionarios carísimos que pagamos para que controlen, ¿no controlan? Bueno, a lo largo de los años, digamos que los controles, yo no puedo acusar a ese o a aquel, pero a lo largo de los años, los controles no han sido muy eficaces. Acá el hecho concreto es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere saber cuánto se exportó realmente o cuánto ingresó los números del movimiento agroexportador, uno lo pregunta a la Secretaría de Agricultura, lo pregunta al Ministerio de Agricultura, ahora como se llama, van a dar los datos. Ahora, ¿cuál es la fuente de esos datos? ¿De dónde sacaron ellos los datos? De la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el conjunto de los agroexportadores que dicen lo que hacen, pero en realidad no hay control sobre que esto sea cierto. Hay serias sospechas de que no. El caso Vicentín, por ejemplo, Vicentín fue un caso bastante grave en esto, digamos, se sabe que Vicentín vendía barcos enteros de granos, no sé, para exportación. Los vendía en una oficina en Asunción, en Paraguay, que atienden 5 o 6 personas. Los vendía en Paraguay y los iba a cobrar vía Paraguay. Pero esos barcos salían del puerto sobre el río Paraná, en territorio argentino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende, bueno, pero yo que estoy... Ahí perdimos el audio. A ver, ¿qué me estaba diciendo? Perdón. Lo que digo es que ha habido formas muy regulares de ventas al exterior de las cuales no hay registro fehaciente. A ver, yo le aclaro, digo, los granos venían de Paraguay, en Barcaza, porque no hay manera, no hay calado en el río para que un barco detrás, digamos, que salga mar abierto pueda llegar hasta allá arriba. Por eso se hace el régimen de admisión temporaria, para que puedan volver a exportar esos granos. Hay una explicación de por qué funciona así el comercio de granos. No es que están montando, yo entiendo la necesidad de discutir algunas cosas y hasta las comparto, pero no están como exagerando la sospecha respecto de cómo funciona el comercio de granos para lograr o apoyar la expropiación de Vicentín. Yo creo que sobran argumentos y que en realidad, por lo menos, la expropiación tiene que partir de una intervención que ha sido frenada en ese momento. Yo creo que no es un tema en el cual, a lo mejor es una cuestión de, yo no quiero convertir esto en una cuestión de fe, pero los números que nosotros hemos manejado, que yo conozco en la medida en que estoy con gente que realmente los conoce, en la medida en que hay un daño tan grande para productores y para cooperativas, en la medida en que hay esta deuda con el Banco Nación, en la medida en que hay una falta de transparencia que es evidente. Incluso esto está apareciendo cada vez más en gente que trabajó en Vicentín. Y que seguramente tenían miedo en un comienzo de hablar, de oponerse a esto, pero hoy en día empiezan a hablar, hace muchos, muchos movimientos cooperativos en toda la provincia de Santa Fe, en Córdoba inclusive. Me parece que fue muy fuerte, además esta semana, ustedes lo habrán visto en las declaraciones de este señor Salas, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que digamos, un hombre absolutamente insospechable de tener ese malos interés y es lo que está viendo simplemente lo que está pasando en la provincia de Córdoba, que es uno de los movimientos agrarios afectados por Vicentín. Pero de todos modos, a mí como ciudadano argentino me parece muy importante que nuestro país tenga control sobre el río, tenga control impositivo y tenga control de las exportaciones. Le voy a poner un caso que nosotros conocemos, por ejemplo, un caso. Por ejemplo, cualquier quiosquero de Reconquisa o de Rosario o de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe paga impuestos provinciales, como ustedes en la capital federal pagan ingresos brutos o alguna cosa. Bueno, las compañías, las agroexportadoras que están, por lo menos deben ser una docena, sobre el río Paraná, no pagan impuestos ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros queremos que paguen eso. Nos parece que tiene que haber un sistema en el cual el Estado argentino tenga control sobre eso. Si se supone que, y se dice y se declara que es la principal fuente de ingresos por exportación, no es lógico, no es absolutamente natural que el Estado tenga pleno crecimiento, control y fiscalización de eso. Lo que a mí me ofrece dudas, y se las planteo y se las pregunto, es por qué si queremos que paguen y que sean controladas, no revisamos los mecanismos o las leyes impositivas, y qué nos garantiza la expropiación de una empresa que maneja, en todo caso, el 10% del negocio, que vayan a pagar. ¿Cómo el avance sobre Vicentín, digamos, permitiría hacer esto que usted quiere hacer? Porque hace falta que el Estado tenga intervención en el negocio agroexportador. Es indispensable que esto sea así, el Estado no tiene control. Una empresa, que es una empresa de origen nacional, que es una empresa argentina que es deudora del Estado argentino, que tiene la deuda que tiene, que tiene deuda con cantidad de productores, que tiene tantos empleados a los que ahora están de alguna manera en el aire. A mí me parece que ese, y creo que el presidente lo ha interpretado de esa manera, es el modo, casi diría ideal, para que el Estado tome intervención y empiece a ser, como se dice, la empresa el testigo. Es decir, un testigo que ayude a fijar precios, a tener controles, a conocer qué es lo que está pasando. Mire, el río Paraná, hoy tiene alrededor, no sé cuánto está, pero es entre 10 y 20 puertos, puertos exportadores. Esos puertos, prácticamente ya no son territorios argentinos, no es una cosa de patrioterismo, que también puede ser, no lo despreche. Pero esos puertos tienen policías propios, tienen frontera propia, tienen acceso al exterior por días absolutamente sin control. Y lo único que hacemos los argentinos es dragar el río. Usted está pagando el río como pago yo. El dragado del río para que ellos utilicen nuestro río en función de un comercio exterior del cual no tenemos la menor idea. Lo que ellos dicen, lo que ellos declaran, puede darlo la bolsa de comercio rosario o algo de eso. A mí me preocupa mucho esto. ¿A usted no le parece un hombre con Goni? No, no, a mí me preocupa porque la información es que en cada uno de esos puertos hay una oficina de aduana. El dragado lo pagan los usuarios. O sea, a mí lo que me llama la atención es la distancia entre datos objetivos. O que los exportadores digan que tienen cada uno de ellos un control aduanero en el puerto. Bueno, datos objetivos, datos objetivos, muchísimos. Yo no los tengo, no los tengo de memoria, pero créanme que hay muchísimos. Puedes pedirlo al Banco Nación, puedes pedirlo a cualquiera de las organizaciones sindicales, a cualquiera de las cooperativas. Dados objetivos y aportados, más aún. Yo escribí con Pedro Peretti hace un año un libro que se llama La Argentina de los Precuarios, que les sugiero que lo leas. Y me dan una dirección, se los mando de obsequio con muchísimo gusto. De ahí hay un montón de datos objetivos. Yo no los tengo en la memoria, pero todo eso está objetivado. No son cosas que estamos inventando porque Lozano y Peretti y yo nos pusimos a inventar cosas. Yo entiendo, Mempo, que usted tenga un ideal. Lo que pasa es que me asusta que estos, digamos, la pelea de extremos, ¿no? Y cada uno con su propia biblioteca diciendo y tironeando de Vicentín. Y finalmente Vicentín capaz que termina fundida y las empresas multinacionales terminan avanzando en el negocio, digamos. ¿Cómo hacemos de esta discusión una discusión sensata? Sensata en términos de negocio, porque también Vicentín necesita convencer... No creo que es una discusión sensata, Longoni, no sé para qué me llama si no cree que es una discusión sensata. Yo creo que somos todos gente sensata que estamos precisamente tratando de defender intereses nacionales, intereses públicos que con los años se han venido deteriorando. Yo no sé, no voy a ser yo el que me hace el levantar el dedo acusador ni me parece que en ese momento el centro sea si hay un buen fiscalizador o no en tal o cual puerto a nombre del Estado. Esa no es la discusión. Esa no es la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Usted cree que el Estado tiene que tener presencia activa ahí controlando? Absolutamente. Pero tiene que tener presencia y tiene que tener control. Para tener control hay que tener presencia. Para tener presencia tiene que estar en ese negocio. Y el Estado ha sido expulsado de ese negocio. La última empresa que queda, o una de las únicas, creo que hay una más, es Vicentín. Y Vicentín comete, o por lo menos lo dirá la justicia, pero hasta ahora todos los indicadores hablan de una especie de falco gigantesco que el Estado no puede permitirlo. El Estado no puede permitirlo, el Estado puede intervenir. Y la intervención que está siendo frenada en este momento, por un juez, bueno, espero que eso se corrija, esa intervención tiene que dar paso. Esperamos nosotros y ansiamos y vamos a trabajar mucho y venimos trabajando con esto para que el Estado pueda tener exactamente esa presencia, esa empresa testigo, que es la empresa que va a de alguna manera ver desde el punto de vista del Estado y de los intereses nacionales, va a ver exactamente el funcionamiento. Y yo estoy seguro que las cosas van a cambiar. Ahora, usted dígame, bueno, no, que puede venir alguien que no sea un funcionario. Y sí, ya veremos. A mí me ofrece temor que una discusión no es de una mera expropiación para quedarnos. Eso lo dice la derecha. Usted comparte el pensamiento, yo lo respeto, pero no es el tema. Yo lo que le voy a decir es una cosa. ¿Por qué se quiere eso? Porque de alguna manera, y esto nos parece indispensable, tiene que haber una presencia del Estado fiscalizador. Cuando nosotros estamos pidiendo, primero nosotros no pedimos que sea la expropiación, pedimos que se convierta en una empresa estatal de interés público con control social. Nosotros queremos, y es nuestra propuesta, la que nosotros hicimos, y espero que funcione, nosotros pensamos que, por ejemplo, todas las universidades nacionales que tienen facultad de agronomía, de agroindustria, etc., tienen que tener participación en el manejo de esa empresa Vicentín, como vaya a ser adelante. Las cooperativas, que son las que entregan sus producciones y que son sus principales y más importantes acreedores, tienen que tener participación en el manejo y en el control. Nosotros decimos, el directorio que se forme de la nueva Vicentín tiene que tener reglas muy claras, no designar familiares, tener periodos cortos de funcionariado, tener declaraciones juradas fehacientes. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los riesgos que tiene toda intervención estatal en un país que ha tenido la historia que tenemos nosotros. Hemos tenido muy malos ejemplos, digamos, de empresas estatales. Muy malos ejemplos, ¿sabes desde cuándo? Prácticamente desde Bernadino Rivadavia para acá, por lo menos. 1800, por lo menos desde ahí para acá. Estoy salvando a los que yo creo que son las Paz de la Paz, a Begrano, Moreno y demás, y a San Martín y demás. Pero el resto, digamos, el descontrol del Estado argentino es histórico. Es histórico. Digo, hubo presidentes que cañeron, y no estoy diciendo por la rueda, lo estoy diciendo por Juárez Selman, lo estoy diciendo por el pedido de cuando Pellegrini crea el Banco Central como una manera de controlar eso. Mire, si usted quiere, no sé, es otra conversación. A mí me parece que es indefendible el modelo estatal argentino que viene siendo destrozado prácticamente desde hace 70 años, decimos nosotros. ¿Y por qué no revisar entonces la liquidación de la Junta Nacional de Granos o la extranjerización? ¿Por qué? Digo, si la decisión es en este sentido de que el Estado debe recuperar intervención, ¿por qué no pensar en otra cosa además de la expropiación de Vicentín? ¿Por qué no pensar en la expropiación de Cárgilo o de Cofco? Me consta que hay gente que piensa otras opciones, a mí me parece, a mí en lo personal, una Junta Nacional de Granos o una Junta Nacional de Carnes me parece que sería muy adecuada para Argentina, es un país exportador de productos agrarios, tiene que tener esa Junta. Llámese como se llame, algunos se ponen molestos como si fuera decir Junta Nacional de Granos, ah, mira, vuelve el peronismo. Al peronismo lo destruyeron en su mejor momento de prosperidad. Esto se han hecho a partir de 53, 55, por odio, por lo que se llamaba el gorilismo, por la razón que sea. Pero en la historia argentina de los últimos 70 años es una destrucción permanente del rol del Estado. Y no era una dictadura, como dicen, Venezuela o cosas por el estilo, el gobierno de Perón en el 55. Y lo destrozaron, además, por violencia, bombardeando incluso, matando cantidad de ejércitos. Y en cada caso, con fusilamiento, no... Y proscribiéndole con... Esto es nuestra historia. Esta es la historia de mi vida, de alguna manera, y la de muchos de nosotros. No, está claro eso. Quiero un Estado que controle, quiero un Estado fuerte. No quiero un Estado lelo, como el que han venido construyendo, por lo menos desde Menem para acá. No quiero ese Estado lelo. El pedido incluso de Néstor y Cristina, que fue el único repunte que hubo. Sí, yo soy kirchnerista y soy peronista de toda mi vida. Entonces, tengo argumentos para defender esto. Es decir, el único momento... Y lo destruyeron en los últimos cuatro años. En fin, Don Guany, yo creo que no estamos de acuerdo. No tiene nada de malo. No, a ver, que el Estado no tiene que ser lelo, estamos, digamos, de acuerdo. Yo duro de que la herramienta para reconstruir el Estado sea eso. Me gustaría reconstruir la aduana antes que expropiar el Vicentín. En todo caso, antes que meter preso a un empresario que no controlé, metería preso al funcionario que dejó que sucediera esto. Mil cosas salían antes. No, yo creo que habría que meterlo preso a los dos, en todo caso. Bueno, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo veo que el riesgo es que la señal sea negativa para los actores económicos. Y que simplemente después tengamos una cáscara vacía, Vicentín, que no funcione. Y que no sea útil ni para el Estado, ni para los privados. No es una discusión política. No es una discusión política. Si a usted le parece bien que no se expropie y no se intervenga, Vicentín, yo lo respeto, pero no estamos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. No me parece una discusión. Primero es una discusión que yo no tengo ganas de tener. Por lo menos no tengo ganas de tenerla con usted. Digo, a quien no conozco, a quien en ese momento atiendo con toda amabilidad y respeto, pero no para discutir esto. ¿Creí que la interés era? Bueno, también. ¿Usted cree que yo le estoy haciendo una pregunta si no hay riesgos en esto? ¿Usted no ve riesgos? Riesgos hay en todos. Pero Longoni, ¿en qué no hay riesgos en la vida si estamos viviendo una pandemia? ¿En qué no hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos. Sí puede salir un bar funcionario, pero el tema, lo que nosotros estamos proponiendo no es discutir los riesgos en este momento. Frente a los riesgos, nuestra declaración, si la lee bien, tiene cuando hablamos del control social y del carácter público de la compañía, como nosotros pensamos que debe ser. Nosotros tenemos muy claro todo eso. Eso ya se verá. Y lo vamos a ver. Y si hay control público, yo espero también ser de los controladores públicos de eso. Y cada uno de nosotros. Pero ese no es el tema en este momento. El tema es, ¿qué se hace con Vicentín ahora? Con la millonada de dólares que se han fugado, que se deben, que hay que pagarle a los productores, que hay que devolver al Banco Nación. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿BlackRock? En el caso, usted no cree que un juez, usted no cree que el juez que es parte de un Estado, digamos, un poder del Estado sea capaz de hacer eso, de resolverlo. Usted sabe que el juez, usted sabe que el juez, fue antes, antes de ser juez, fue uno de los... Empleado del Banco Nación, sí, lo conté yo por primera vez, sí. Bueno, yo no puedo acusarlo de nada al juez, pero ¿sabe qué? No es el juez que me gusta más. Es un hombre que, según dicen, todo el mundo en Reconquista y en Avellaneda, en Avellaneda, donde yo tengo muchos parientes, incluso conozco mucho esta ciudad, donde he tenido relaciones, incluso familiares, con esta ciudad. Bueno, la opinión que se tiene en general, no es de la ecualimidad del juez, a quien, digamos, sus vínculos con la empresa, parece ser que eran históricas. Es decir, mire, todo muy completo, si se quiere, es todo muy argentino, Longoni, pero hacia eso, y frente a esa cosa muy argentina, que a usted no le gusta, y que a mí tampoco me gusta, yo quiero controles. Yo quiero controles. Ahí vamos a conseguir. Entonces los controles, los quiero, que sean controles públicos, que sean controles a través de un control social. Quiero que las universidades controle. Quiero que las personas más decentes controle. Quiero que no haya nepotismo en ninguna empresa pública. Yo quiero eso. Quiero que haya sanciones muy duras para el que me está en la mano. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero el tema es que primero, primero hay que resolver el tema Vicentí. Y el tema Vicentí no tiene otra resolución que una intervención estatal. Ya me le expropiación, ya me le busca, que se le busque. No me preocupa cuál es el nombre y la vía. Si va a ser vía del Congreso, si va a ser vía de la Secretaría de Urgencia. No sé, hay que hacerlo, es urgente. Y ya han ganado tres semanas, en las cuales deben haber acomodado un montón de tantos. Si hubiera sido por mí, en cuanto al presidente dijo la palabra expropiación, yo hubiera firmado en el acto y hubiera puesto a una persona además honorable, respetada y con conocimiento, como es el interventor designado, Gabriel Delgado, que es una persona que tiene una transparencia absoluta de veintipico de años en el INTA, respetadísimo. Yo lo hubiera puesto al día siguiente en esa posición. Han ganado tres semanas y a este paso van a ganar bastantes semanas. Bien, Meipo Yardinelli, queríamos conocer la filosofía detrás del pedido que hacen usted y un grupo grande de gente que está pidiendo exactamente lo mismo, que el Estado tome algún protagonismo más del que tiene. Muchas gracias por esta conversación con Bicho de Campo. Hasta luego. Ya nos cruzaremos. Gracias.